¿Qué versión de Estados Unidos vamos a ver el viernes? Yo creo que la misma que venimos viendo. Efra nos contaba la idea de este técnico que por supuesto cuando juega contra México no la vemos. Dice, dice que le gusta la idea de Guardiola, de salir jugando, de ir tocando y demás, pero también decía Efra que lo único que hace contra México es tirar pelotazos largos y a la vez esperar algún contragolpe o alguna jugada a balón parado. Yo no creo que vaya a cambiar demasiado. Pero Estados Unidos sabe que no le puede competir a México con la tendencia de la pelota. Estados Unidos sabe que no le puede competir a México en el uno contra uno cuando hablo de tener la pelota y de cuidar los lugares. Y que sí, le puede ganar con alguna pelota aérea, con algún buen centro, con algún pelotazo y atrayendo a México, haciéndole creer a México que tiene el dominio de la pelota. Porque esto lo hemos visto en los últimos dos partidos. Sí es cierto y el desarrollo de Efra fue muy bueno. Los pases, por lo general, tienen la pelota, pero son laterales, son de un lado para el otro y esperando el momento de poder llegar a atacar. Si México es un poco más vertical, pero no descuida la parte media de la cancha, que es donde se generan estos contragolpes o donde pueden llegar a salir largo, entonces se estará tomando hombre por hombre en el momento que se tengan que tomar, algunos técnicos decían, referencia cuando atacás, del tipo que tenés que marcar por si te contragolpea. Yo creo que Estados Unidos se siente cómodo con eso, dándole la pelota a México o entendiendo que no se la puede competir. Y después contragolpear, esperar un desacierto del equipo mexicano, alguna jugada de tiro libre, algún córner, no mucho más allá. En el juego en sí, difícilmente pueda competir. Sí, Anderson decía, no, ya regresó Pulis, decía, muy bueno, está con nosotros, intención anímica. ¿Y eso de qué sirve? Sí, es buen jugador, pero yo creo que no puede o no debe competir de igual a igual y México en esta le va a demostrar que aprendió la lección de los últimos dos partidos. Rubén, le decía al ruso esta mañana que en general hemos sido bastante benévolos con el Tata Martino. Cualquier entrenador en este país que pierda dos veces dos finales con Estados Unidos el mismo año, en el mismo verano, sería sumamente cuestionado. Creo que en general se ha sido bastante benévolo con Martino. Ahora Rubén, una tercera derrota en tres partidos oficiales en un año con Estados Unidos, ¿qué provocaría? Pues mira, primeramente más dudas, ¿no? Pero fíjate que esto de la benevolencia también viene de tiempo atrás, ¿no? ¿Te acuerdas cuando fue el 7-0 que, bueno, no sé ni cómo sostuvieron a un entrenador así, pero bueno, pues así son nuestros directivos. Yo creo que fue también porque les costó mucho trabajo convencer a Martino, ¿no? Y aparte, pues correrlo no sería tan fácil. Digo, no estoy diciendo que lo vayan a correr. Pero a mí me parece que tres derrotas frente a Estados Unidos agravarían muchísimo más la crisis de fútbol que tiene la selección mexicana. Es decir, ha sacado puntos, ha sacado resultados, pero no ha jugado bien y ese es el gran problema de esta selección. Entonces yo creo que sí pondría más dudas sobre si Martino puede llevar a la selección a otro nivel, porque creo que partemos de una. Martino no vino a calificar a México al Mundial, ¿no? Vino para poner a México en otro nivel, es decir, aspirar a ganar o estar más cerca de un quinto o sexto partido en una Copa del Mundo. Tal vez, no sé, generar mejores futbolistas. Esa parte de calificar. André, tú conoces muy bien toda la estructura del fútbol mexicano. Calificar en CONCACAF para México, perdón, pero es muy fácil, ¿no? Entonces yo creo que Martino vino a llevar a esa selección a otro nivel y hasta el momento no lo ha hecho. Rousseau, lo que busca el Tata Martino en estos dos partidos, más que puntos, ¿es calma, paciencia y tranquilidad para el próximo año? No, no. Yo creo que en este caso, cualquier técnico, en este caso, me hablas del Tata Martino, si bien es cierto, por donde ha pasado y le ha gustado el buen fútbol, me parece que lo que busca es en el inmediatorio puntos, primero puntos. Por eso hoy, cuando hablábamos a la mañana, te decía, jugando feo, pero ganarle a Estados Unidos. Jugando feo, pero ganarle a Canadá. A mí me da igual. Creo que a cualquiera y a cualquier mexicano le daría igual ganar como sea. A ver, te doy un ejemplo. Argentina en la Copa América, hacía 2.558 millones de años que Argentina no ganaba nada. Los argentinos queríamos que ganen, no importa jugando cómo. Y se le ganó a Brasil y todo el mundo salió a petejar, o salimos a petejar porque estábamos contentos. ¿A vos te parece que si México le gana a Estados Unidos jugando feo, no van a estar contentos? Si México le gana a Canadá jugando feo, no van a estar contentos. Porque para jugar, mejor necesitas acoplar el equipo. Necesitas tiempo y tenés que tener una consistencia. Pero la realidad es la que decía Robensito recién. A Martino se lo trajo para otras cosas. Bueno, falta un año y un mes para que se juegue el Mundial de Qatar. México va a estar en el Mundial de Qatar. Para ganarle a las potencias, tenés que jugar bien. No podés ganarle jugando feo. Acá sí podés ganar jugando feo. En tu confederación, como cualquiera en su confederación. Pero no en los Mundiales. En los Mundiales, para llegar a ese lindo partido, te vas a tener que enfrentar o a Alemania, o a España, o a Brasil, o a Argentina, o a Uruguay, o a Italia. Entonces, para ganarle a esos equipos, tenés que jugar mejor. Falta un año para eso. Hoy, prioridad calificada. Hoy, prioridad ganar a Estados Unidos. Por eso, pero Ruso, no le inventemos historias a la gente. A ver, el pase de México a la Copa del Mundo no está en juego en Cincinnati. O sea, México de todas formas va a tener que jugar el Mundial. México va a ir a la Copa del Mundo. Lo que queremos es que se juegue mejor. Y este equipo, con Martino, ha ido de más a menos. Sí, ha jugado mejor. Ha tenido muy buen comienzo y ha jugado bien al fútbol. Pero no estoy de acuerdo. Primero, sí estoy de acuerdo con que el partido de Cincinnati no va a representar si te va o no se va. Punto uno. Pero no estoy de acuerdo que seguro se va. Hay que ganar los partidos. Hay que jugarlos. Si no se gana este, habrá que ganar el otro. Si no se gana el otro, habrá que ganar los que vienen. Pero no calificás caminando. Ya no se califica caminando. Ya viste lo que sucede con las diferentes elecciones, inclusive con las localías. Lo hemos visto acá. Lo hemos visto en Sudamérica. Y lo seguimos viendo en Europa y en cualquier lado. Entonces, nadie te regala el hecho de llegar a Qatar. ¿Que tiene mucha chance por lo hecho hasta ahora? Sí, tiene mucha chance. ¿Que no depende de un solo partido? También es cierto. ¿Que queremos verlo jugar mejor? Sí, porque hubo un momento, y yo creo que fue, si no me equivoco, fue antes del partido de Holanda, en Holanda, que más o menos se jugaba bien, justo coincidió, después no apareció Raúl, algunas bajas de juego de muchos futbolistas. Holanda y Corea, creo que fueron, ¿no? Holanda, Japón y Corea, algo así fueron esos tres partidos, ¿no? Donde México jugó muy bien. Sí, yo me quedo con el último porque, digo, es el más importante, ¿no? Países Bajos es el más importante, definitivamente. Y desde ahí es como que vino un declive. Pero lo futbolístico en grupo tiene que ver con lo individual. Estaremos de acuerdo todos. Y sí tuvimos bajas sensibles individualmente de la mayoría de los futbolistas. Si se habla, hablo de los de afuera, ¿eh? Si se habla de Héctor Moreno, si se habla de Araujo. Posiblemente el que no decayó fue Edson, que siempre estuvo en alza. Lo de Guardado, la lesión del Aines, Jiménez que no pudo jugar, el Tecatito Corona que no aparece jugando, si es por lesión o porque lo quieran sacar. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal. Da click aquí para que te lleguen todas las noticias deportivas y no te olvides de activar la campana para las notificaciones.